Roma de Alfonso Cuarón es una de las películas con más nominaciones rumbo al Oscar 2019 al obtener 10 nombramientos. Entre los que destaca como Mejor Película, Mejor Dirección y sus dos actrices Marina de Tavira y Yalitza Paricio, competirán por la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Protagónica respectivamente. Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer la lista de los nominados al Oscar y entre las películas que destacaron se encuentran Roma y The Favorite con 10 nominaciones cada una, seguida por A Star Is Born con 9, Black Panther y Vice con 7, Green Book con 6 y Bohemia Rhapsody con 5. Roma es la primera película mexicana en alcanzar 10 nominaciones en la historia. El filme competirá en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido, Diseño de Producción, Fotografía y Mejor Guión Original. La cinta competirá en la categoría como Mejor Película con A Star Is Born, Green Book, Black Clansman, Vice, Bohemia Rhapsody, Black Panther y The Favorite. La edición 91 de los premios Oscar se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en Los Ángeles, California. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.